Sí, buenos días. Nos encontramos con el diputado. Su nombre es su cargo, por favor. Sí, Roberto Daba, los diputados de la venta y la legislatura del Estado de Baja California. Diputado, sobre los acontecimientos que se están pasando en San Quintín y la declaración del señor gobernador al decir que fue un intento de desestabilizar al Estado. Su opinión al respecto, por favor. Mira, más allá de la desestabilización de cualquier gobierno, el reclamo de los indígenas es un reclamo legítimo. Y no sólo de los indígenas, sino de los trabajadores agrícolas en general. Es un reclamo legítimo y no sólo en el Estado, en todo el país. El 28% de los trabajadores que hay en el campo, en el sector agrícola, son niños. Son menores de 14 años. Y lo cual está completamente prohibido por la ley laboral para que ellos realicen esa función. Y no podemos criminalizar la pobreza, decir que la culpa es de los padres por el hecho de que ellos los llevan por ser pobres y ocupan que los niños también realicen alguna función. O sea, no podemos criminalizar eso. El asunto es que es un problema no sólo de Baja California, sino de todo el país. Y que se debe tutelar el derecho de los trabajadores agrícolas para efecto de que su trabajo sea bien remunerado. Y los hijos menores de 15 años, como lo marca actualmente la ley, puedan realizar su función. Lo que la propia Constitución les da ya como derecho. Que es el derecho a educarse, de ir a la escuela, de formarse. Y posteriormente ya ellos empezar su vida productiva, su vida laboral. Y no antes. Yo creo que es un reclamo legítimo. Igual como ha sido el reclamo de los maestros, reclamando sus sueldos, sus trabajos. Y no tienen por qué la autoridad ir a avasallarlos. Creo que primero se tiene que dialogar, trabajar con ellos y resolverles su problemática. Que es sumamente sentida e importante. Porque además ellos nos están produciendo los alimentos aquí en el país para que se consumen en las ciudades. En el caso de Baja California, bueno, mucha de la producción es por exportación. Pero el resto del país es lo que consumimos aquí. Entonces debemos de tutelar el derecho y proteger a estos grupos. No sólo los grupos indígenas, trabajadores agrícolas, migrantes de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán. Que vienen a Baja California a ayudarnos a producir. Sino de los propios nativos de aquí de Baja California. Que hay que protegerlos para que no les quiten sus terrenos, sus propiedades. Como lo han estado queriendo hacer algunas empresas. Que con el disfraz de generar energía eólica. Están tratando de adueñarse en sus tierras. Para explotar otro tipo de recursos como el oro. O los recursos minerales que existen en sus tierras. Y o asuntar, rendar esas tierras. Desposeyendo de esos derechos a los verdaderos Baja Californianos. A la gente que antes que llegaron los hispanos. Ellos ya estaban aquí. Ya eran los dueños. Entonces eso hay que tutelarlo. Hay que protegerlo también. Claro que sí. Respecto a la violencia. Esto que estalló. Ya había antecedentes de que había maltrato para los jornaleros. Y todo eso. Hace años. Violencia es no darle educación a los niños. Violencia es obligarlos a que tengan que trabajar. Violencia es el no pagarles a los jornaleros agrícolas. A los padres de estos niños. No pagarles un salario justo. Violencia es hacerlos trabajar más de ocho horas. Violencia es no pagarles inclusive en efectivos. Y no meterlos a una casa de raya. Eso es violencia. Lo otro es el simple y sencillamente salir y decir. Ya no quiero esto. Y un reclamo justo al cual tienen derecho. Deputado, ¿algo más que desea agregar? Eso es todo. Gracias. Le agradezco mucho.